Tú dices que me quieres, pero eso me dicen todas Yo creo que solamente no quiero estar sola A mí no me importa que pasen las horas Venía hasta la plata porque rompieron mi cora Esta soledad por lo menos no me traiciona Y su mano nunca me abandona Yo tengo claro que tú eres distinta a toda esta zorra Siempre lo decía, pero mira ahora Ve cómo me tiene entre tus redes Sigue hablando mierda, yo sigo haciendo billetes Ma y estoy en la nota, 24-7 Pero por lo menos tú ya no estás en mi mente No importa con quién mal tú me dejí Siempre me arrepiento de cómo contigo fui Pura marihuana, nunca hay droga en mi nariz Yo tengo mente viva, ellos mente de los gis Puro vio conmigo, yo no ando con parásitos Tu amigo raperos me odiaron modo automático Me apuntan con pistola, pero sé que son de plástico Si le tiembla el pulso cuando me tienen de frentito Y cómo me tienes entre tus redes Sigue hablando mierda, yo sigo haciendo billetes Ma y estoy en la nota, 24-7 Pero por lo menos tú ya no estás en mi mente Ahora me están hablando pilas de perras que yo Pero yo solo me enfoco en hacer más dinero azul Y no les doy la mano reservado, esa es mi actitud Puesto para mi meta, yo nunca me olvido de mi sur Tú dices que me quieres, pero eso me dicen todas Yo creo que solamente no quiero estar sola A mí no me importa que pasen las horas Pendiente a la plata porque rompieron mi cora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!